Soy conservador, y Lisa me dijo que él nos encontraría aquí. ¡Eh, cadete! Entra ahí y limpia esto, por favor. Prepárate para cualquier cosa. Los poseedores son complicados y poderosos. ¡Postor Raleford! Ah, Zed, te presento al ayudante del conservador. ¿Se ha ido esa cosa? ¡Espantosa! Sí, se ha ido. ¿Está bien? Sí, supongo. Soy fan suyo. Los contraté para el cumpleaños de mi hija hace un par de años. ¿Ah, sí? Bueno, creo que podremos darle alguna pegatina, un pin, una taza o una camiseta cuando hayamos acabado aquí. Oh, eso sería maravilloso. Síganme. Pasaremos por la sala de restauración. ¡Oh, es otra vez! ¡No dejen que me cojan! ¡No se preocupe! ¡No tanto que enseñarles! ¡Guárdate en pie! Ha sido todo muy raro desde que empezaron a montar esa exposición. ¡Vaya! ¿Qué tal? Al loro, Peter. Rey ha sido poseído otra vez. ¡Oh, Zed! Tendrás que pasar a través de mí. Eso es justo lo que ha dicho. Igual que un cachorro. Cada día es como el primer día. ¡No, no, no! ¡Quiero que echen a los cazafantasmas ahora mismo! ¿Dónde está su señoría, Penn? Tenemos noticias para él y para que salga en la foto. El alcalde se encuentra indispuesto. Si quieren decirle algo, díganmelo a mí. Ni lo sueñas, Filipón. Esto es para su alteza y solo para su alteza. Esperaremos a que vuelvan a estar muy bien. Seguridad, saquen a estos hombres, usando una fuerza musical. Chicos. ¿Por qué las mejores siempre se hacen las difíciles? ¿Qué demonios pasa, King? ¿Han escogido a Penn? ¡Van, van, me implico, Wall! ¡Ni leedas! Vale. Vosotros ir a por ELISA. Tened cuidado. Yo iré a la sala de seguridad. Me encanta este plan. Triangularé las cámaras de seguridad en los monitores y os guiaré. Nos vemos, Rey. ¡Vamos, chicos! Hasta ahora, tíos. Doctor Radeford, me lleva hasta la sala de seguridad. Sabina. ¿Me lo dices a mí? No es lo que un héroe al rescate quiere oír de su damisera en peligro. Deja que te diga que tus ojos son mucho más bonitos cuando no brillan como brasas. Peter, he descubierto algo aterrador. ¿Por qué no os vais todos? Todos mis datos indican que el Fantasmundo ha empezado a cruzar múltiples portales para venir de su dimensión a la nuestra. Bueno, más horas extra. Chicos, mirad. Y ahora dice mi nombre. Bloquead la salida. No dejéis que se la lleve. Dale, tu popo. Witton, saca a la gana de aquí antes de que vuelva a ir a por ella. Gracias, le ganamos como amarillo. ¿Quién no querría tener esa capacidad? ¿Le importaría decirme por qué mi biblioteca, mi museo y mi desfile se van al garete? Lo que le digo siempre, señor. Los cazafantasmas no son más que los timadores que quieren ofrecer una imagen negativa de usted y de la ciudad y sacarle más dinero. Hola, Ben. Tengo ese mismo traje en azul. Cierren el pico, los dos. Señor alcalde, hay un suceso trascendental en perspectiva. Hubo algo en la exposición del museo que provocó un incidente psíquico sistematizado. Algún mecanismo cuya naturaleza no conocemos aún. Oh, por supuesto que no. Está enviando una energía enorme a algún lugar. Algo que en estos momentos está derribando los muros entre nuestro mundo y otro. Este otro mundo está viniendo hacia el nuestro. Empezó con simples fantasmas y monstruos animados. Ahora aumenta la magnitud. No sabemos exactamente qué pasará, pero solo hay sitio para una ciudad en esta dimensión. No pueden existir dos mundos físicos en el mismo espacio. Es simple física de partículas elementales. Pudimos echarle un vistazo al otro mundo, eminencia. No es un lugar bonito. Es como Brooklyn y el Bronx, sin Queens en medio. Lanzanas enteras hundiéndose en el abismo de la quinta dimensión. Carachas del tamaño de un poni. Pánico en las calles. ¿Cómo te gustaría que volviese en la música disco más grande que nunca? Entiendo. Tenemos problemas. ¿Y qué tengo que hacer? Debemos preparar a la ciudad para lo mejor. La ciudad es responsabilidad mía. Ahora hagan su trabajo y detengan esa cosa. Por aquí, caballero. ¡Ay, qué acogedor! Estaré en la oficina cuidando de Elisa. No hagáis nada divertido sin mí. ¡Es la gota que colma el vaso! Debí cerrarles el negocio cuando pude a tajo de gángsteres. ¿Saben qué? Voy a poner fin ya a esta locura. Voy a cerrar su parrilla de contención para siempre. Espídanse de su licencia por no hablar de la posibilidad y obtener más contratos con el gobierno. Ustedes me han hecho esto y lo van a pagar. De nada. Muy bien, se acabó. Están acabados listillos. Acabados son listillos vacilones. Tengo autoridad y voy a acabar con ustedes y con su falsa parrilla de contención ahora. La ciudad entera tendrá que pagar por sus fecharías. ¡La ciudad entera! Pero eso también le afecta. Pues vale. Tengo cosas más importantes que hacer. ¡Y quítenmelo de encima! Creo que será mejor no perderlo de vista. ¿Eso crees? No, o sea, realmente será mejor no perderlo de vista.